Largá, largá, coma. Bueno, estaba esperando al pele. Si, no entra. Un pelatudo. Un pelatudo. Pela, ah, pelatudo. Vamos. Vamos. Uy, boludo. Es otro motor este. Va a sentar en el medio. No, yo sigo sin poder acelerar, eh. Cuidado conmigo, que quede parado. No me peguen, no me peguen. ¿Cómo salió? Algo le pasó a este... Uy, boludo. Le gusta driftear a este, eh. Vamos a dejarlo pasar a Osvaldo, boludo. Porque viene echando puta de atrás. Ahí, se lo mando a Matías. Me pones el auto, hijo de puta. Me pones el auto, viene y... Cualquier huequito, viste. Mirá, boludo. Se la viene pegando contra los dos. Ya lo rompí toda la concha de su madre. Y vos querías... No sé quién le quería correr con este. Yo, pero me quedé parado. No tengo volante, no tengo nada. No puedo mover el auto. Entonces tendríamos que parar... Y poner una en la que podamos jugar todos. Uuuu. Pues que va. Chao, Mati. No, es que no es la pista, es el auto... Tiene su problema de personalidad, viste. Y no hay que darle con los dos pies. Ahora podés acelerar, Dippy? Si. No, no, no. Voy a iniciar el juego. Bueno, bueno, bueno. Uy, pero se va para todos lados, boludo. Pero aprendan a manejar, che. Estos autos se controlan fácil. Cerralo muerto, andá a pagar la asistencia, vos. Yo tengo el volante en 9 grados ya, para ir recto. Eh, me estás penalizá. Che, Mati. Qué? Descubrí una manera de hacerlo perder segundos al goma. Ah, si? Cómo? Hablale de cualquier huevada, no? Hijo de puta, los voy a mutear a todos, van a ver. Che Goma, ¿cuánto está el asado en tu barrio? 72 kilos. Che Goma, ¿querés que te traigo un Skylake? Sí, dale, paro boludo. Te tiré la mierda la verdad. El otro día, Osvaldo creo que me habló durante 30 minutos de carrera. Y después me preguntaba, ¿estás ahí? ¿estás ahí? Yo ni le contestaba, boludo. Venía repisteando hasta que Pechito rompió la caja. Bueno, ya está, muchachos. Muy linda carrera. ¿Te agarraste? No, pero estoy en la recta del final y... Y no me dan más cambios. Sexta, 3-10. Sí, termina acá, así que... Ya llegan. Uh, se volvió loco el auto. Cuando pasa la curva empieza a tirar para todos los costados solo. Sí. Uh, postre, mirá, mirá. ¿Viste? ¡Uy, chiso mierda! En la recta. Bueno, Matías, vamos a tomar un café con leche. Lo esperamos cuando cruce Osvaldo y volvemos. ¡Eh, je, je! Ah, hacemos una milanesa. Un pato a la naranja también. A ver el auto de Osvaldo. Tiene que ver con eso. Se ve, choconcha. Y sí, le cuesta. ¡Cough, chough, chough! Termina esta. ¡Cough, chésame! Gracias por ver el video